Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Se viene una Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico. Es una Biblia de Editorial Clie que muchos de nosotros estamos esperando. No te olvides que en el canal vamos a hacer la reseña seguramente en primicia una vez que ya esté disponible días antes de su lanzamiento en el mes de febrero. Ahora bien, tenemos la posibilidad de poder darles información directamente desde la editorial acerca de lo que José María de Ruz nos dijo a nosotros sobre esta Biblia, hablando de cada una de sus particularidades y especificidades. Y no te pierdas, ya llegando al final del video, que les vamos a presentar los formatos en que va a venir esta Biblia. Así que escuchemos atentamente lo que José María de Ruz tiene para decirnos. Otra Biblia con la que estamos trabajando ahora en Clie y que saldrá en breve se llama La Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico. Vuelvo a incidir en el tema de que no es la Biblia de un solo pensamiento de un solo autor, sino que de nuevo, ahora no son 380 autores, pero sí aproximadamente entre unos 50 y 60 autores diferentes los que se van a usar con esta Biblia de estudio. No está centrada exclusivamente en el tema profético. Me explico. Voy a usar el acróstico de la palabra profecía para hablar de la Biblia de estudio del mensaje profético. Con la P sería, la P de profecía es una habilidad profética. La profecía la entendemos quizá de manera más amplia como la anticipación de eventos futuros. Es decir, qué va a ocurrir en relación, por ejemplo, con Daniel si él estaba aventurando cosas futuras. O Daniel, o Jeremías, o Isaías, o los profetas menores. Y es indudable que sí hablaron de cosas que tienen que ver con el futuro. Pero nos sorprenderemos por el hecho de saber que un mínimo porcentaje del mensaje profético de la Escritura tenía que ver con eventos futuros. Si uno comienza a leer al profeta Isaías, por ejemplo, uno se da cuenta de que la carga profética que venía sobre Israel era que era un pueblo que adoraba a Dios con la boca pero que su corazón, dice Isaías, estaba muy lejos de Dios. Hasta el punto de que Dios le dice vuestros sacrificios son ofensivos para mí, son una ofensa para mí. Es un mensaje de denuncia, al fin y al cabo, lo que los profetas estaban haciendo. Y esto es importante saberlo porque quizá cuando hablamos de profecía pensemos en eventos futuros, cosas que van a pasar, que todavía no han venido. Pero debemos de entender de manera seria que el mensaje profético es este. Un mensaje de denuncia de parte de Dios hacia un pueblo que había apartado su corazón hasta su mente muchas veces. Y que habían construido una religión idiosincrática. Es decir, una religión que aglutinaba diferentes modos de ofrecer culto a otros dioses. Y como alternativa también lo ofrecían a Dios. Y por eso esta Biblia de estudio no se va a centrar en el mensaje que tiene que ver exclusivamente con lo que va a acontecer en el futuro. Eso también lo va a incluir. Pero principalmente es el mensaje profético, el mensaje de salvación y el mensaje que viene de parte de Dios traído a lo largo de la historia. Con la palabra profecía, la R es una Biblia respetuosa con diferentes puntos de vista. Dentro del campo de la escatología y de la profecía, ya sabemos que hay cuatro campos principales o acercamientos principales al texto bíblico. Y queremos ser respetuosos con cada uno de ellos. Entonces, cuando lleguemos a un pasaje bíblico que hable, por ejemplo, acerca del milenio o hable acerca de la tribulación, obviamente yo tengo el mío propio. Pero el mío propio no significa que sea el mejor. Yo lo puedo defender con ciertos pasajes bíblicos. Pero otro hermano igualmente respetuoso lo va a defender, va a defender otra postura con otro buen número de pasajes bíblicos. Con esto quiero decir que vamos a dar las tres o cuatro interpretaciones principales con aquellos temas que se presten a diferentes enfoques escatológicos. Así que queremos ser en ese sentido también respetuosos con los diferentes puntos de vista. Va a ser una Biblia orientada a todos los públicos. Es decir, que aunque uno lea en la portada mensajes proféticos y escatológicos, uno no piense que esto es para expertos, esto son para personas que están muy avanzadas en el estudio bíblico. No. Es una Biblia que va a venir orientada a todos los públicos con un lenguaje asequible, con un lenguaje entendible por todos, de modo que la profecía y la escatología no suenen como una ciencia para los más avanzados, sino como algo para nuestro día a día. Va a ser además una Biblia funcional. Queremos decir con esto que todo el material que vamos a incluir tiene una función y tiene una serie de intenciones y de objetivos y de metas que tiene que cumplir. Estoy hablando de que va a haber un glosario que van a tener excursos bíblicos sobre temas que nosotros hemos considerado indispensables. Por ejemplo, una interpretación cristiana desde el punto de vista judío de Isaías capítulo 53. ¿Y quién mejor que Alfred Edersheim para explicar Isaías 53? Un judío cristiano convertido en cristianismo que entiende como judío qué significaba Isaías 53 pero que al mismo tiempo como cristiano nos va a explicar Isaías 53. De modo que eso es de una riqueza enorme. Un excursus sobre el milenio. Un excursus sobre los 144.000. ¿Quiénes son? Un excursus sobre la resurrección. Es decir, todo esto tiene una función y es instruir y enseñar a quien adquiera la Biblia principalmente sobre estos temas de escatología y de profecía. Obviamente va a ser también una Biblia con la E escatológica. Quiere decir que va a hablar de temas futuros. Va a hablar de qué ha de acontecer en el mundo desde nuestro día hasta que el Señor venga a por su iglesia. Va a ser una Biblia además cuidada en su presentación y en su contenido. Queremos decir con esto que va a tener si Colombo y Henry queremos conjugar al mismo tiempo un acercamiento a un público joven que empezara a estudiar la Biblia pero al mismo tiempo que pudiéramos hablar con un público ya adulto en la fe ya conocedor de la Escritura pues quisimos conjugar eso con la presentación y le dimos esos toques con las letras capitulares con los colores etc. Pues hemos cuidado en ese sentido la presentación. En esta Biblia queremos usar un tipo de presentación digamos un poco más más ligera ¿no? Un poco más fresca un poco más cercana al público que quiera que la vaya a adquirir ¿no? Si la Mácio y Henry ya usamos el principio de usar cinco notas cinco tipos de notas en esta vamos a usar seis tipos de notas ¿no? Entonces porque vamos a incluir una exclusivamente para identificación de la profecía y cada uno va a llevar su icono también va a haber devocionales contextuales filológicas esegéticas devocionales y proféticas ¿no? Entonces cada uno va a ir identificado con su icono para que el lector tenga claro a qué tipo de notas se está enfrentando ¿no? Va a ser una Biblia como digo innovadora porque va a incluir pues infografías gráficos mapas dentro del texto bíblico las propias notas va a incluir excursos va a incluir bueno pues un montón de herramientas que nos van a ayudar en el conocimiento de la profecía y el la continuidad del mensaje profético a lo largo de la historia y finalmente va a ser una Biblia actualizada con comentaristas de todas las épocas también si bien no va a haber 380 autores como digo pero si rondan entre los 58 y 60 autores diferentes y lo mismo va a haber autores más clásicos estoy hablando de Kelly Delitz por ejemplo y autores más contemporáneos como por ejemplo estoy hablando de Xavier Picaza estoy hablando de Samuel Pérez Millo que se van a incluir los bosquejos del comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento van incluidos dentro de esta Biblia y una cosa que hemos enfatizado mucho en esta Biblia es la intertextualidad con esto queremos decir que el Nuevo Testamento contiene un buen número de citas al Antiguo Testamento y esto obviamente no podemos dejarlo pasar por alto ¿por qué? porque hay una interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tremenda es tremenda la interrelación que hay y eso queremos dejarlo plasmado en esta Biblia también de modo que si bien no vamos a incluir las referencias a pie de página como hemos hecho en la Biblia en la Biblia Matthew Henry pero nos hemos preocupado de que en cada nota lleve referencias a un texto del Antiguo Testamento o a un texto de apoyo del Nuevo Testamento o del Antiguo para enfatizar lo que ahí se está explicando ¿no? y esas citas van a ir en negrita un poco más subrayadas para que las veamos mejor y el texto bíblico que se menciona en el Antiguo Testamento y que hace relación al Antiguo Testamento va a ser con otro tipo de letra diferente para que el lector se dé cuenta de que eso está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento así que hemos enfatizado también mucho por ese carácter de profecía y de intertextualidad hemos procurado que esta faceta del estudio bíblico también se vea resaltada en esta edición ¿no? y el formato que vamos a usar en esta edición obviamente el texto bíblico que vamos a usar de nuevo es la Reina Valera revisada en 1977 también ordenada en dos columnas ya sí hemos respetado la colocación del localizador del texto bíblico en su sitio en las esquinas izquierda y derecha superior lo vamos a presentar en dos formatos en formato tapadura con un precio más asequible y también en un formato un poco más digamos más de lujo si queréis usar esta palabra que será en imitación piel así es y hablando de los formatos en principio va a estar la tapa dura que es la que estamos viendo en pantalla la biblia de estudio del mensaje profético y escatológico de tapa dura y también está los dos colores de tapa de simil piel muy buena calidad de biblia aquí la tenemos en color azul y aquí la tenemos en color negro sí ambas biblias del mensaje profético y escatológico sí allí las tenemos en sus formatos y lo bueno es que ya está disponible para preventa en amazon así que te dejamos en la descripción del video o en el comentario destacado los links de compra de los tres formatos que están disponibles para preventa en la descripción del video o en el comentario destacado así que yo te animo a que si sos de hacer compras por internet y sabes que seguro y está todo bien entres a los links de compra de amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado y así te vas a bendecir a vos ya haciendo tu compra y vas a bendecir al canal de esa manera también así que eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante espero que les haya gustado este video sobre la biblia del estudio del mensaje profético y escatológico de editorial pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Katy si te gustó el video ponelo me gusta y dejales un comentario hola yo soy Juanpi suscribiste al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.